Little Mix acaban de anunciar que se tomarán un descanso indefinido tras 10 años de carrera. Los rumores resultaron siempre sí ser verdad, Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock y Perry Edwards se enfocarán en proyectos individuales después de su próxima gira confetti. Por medio de sus redes sociales las chicas dieron a conocer la noticia con un comunicado que decía, Queríamos hacerles saber a todos que después de la gira confetti en abril y mayo del próximo año, vamos a tomar un descanso de Little Mix. Han sido 10 años increíbles, una maravillosa aventura sin parar y creemos que es el momento adecuado para tomar un descanso y poder recargar energías y trabajar en otros proyectos. Obviamente les dieron las gracias a todos los Mixers por todo su apoyo a lo largo de su trayectoria destacando lo mucho que los quieren a todos. Y aunque esto pareciera ser el fin de Little Mix, ellas fueron muy claras al agregar, No nos vamos a separar, Little Mix llegó para quedarse. Tenemos planes para más música, giras y presentaciones en el futuro. Hemos creado tantos recuerdos increíbles con todos ustedes y estamos ansiosas por crear mucho más. Por último, ellas destacaron no solo ser compañeras de grupo sino que también hermanas y que siempre formarán parte de sus vidas al igual que sus fans ya que Little Mix es para siempre. Las especulaciones de que las chicas estaban por enfocarse en proyectos en solitario venían cobrando cada vez más fuerza desde la salida de Jesy Nelson hace casi un año. En marzo, Leigh-Anne firmó con la compañía de representación Tap Music, la cual asesora a Dua Lipa, Ali Golding, Lana Del Rey, entre otras grandes estrellas. De igual manera, hace poco comenzaron a surgir reportes de que Jade había firmado con Full Stop Management quienes representan a Harry Styles. Por su parte, Perry acaba de lanzar su propia línea de ropa de lujo llamada DeSora, al parecer pues ya le está yendo súper bien porque reveló que se agotó por completo su primera colección. Este martes las chicas lucían muy unidas y más unidas que nunca diría yo al asistir juntas al estreno del debut actoral de Leigh-Anne en la película Boxing Day. J.D. Perry le mostraron todo su apoyo a Leigh-Anne ahora que se aventura en el mundo de la actuación y hasta pulsaron para las cámaras tomadas de las manos. Y bueno obviamente Leigh-Anne y Perry se convirtieron en madres este año y seguramente desean pasar más tiempo con sus bebitos. Pero ahora les diga el turno a ustedes de comentar, ¿creen que en efecto se reencuentren en algún futuro o solo lo dijeron para no entristecer más a los fans? Comenten aquí debajo, hagan clic por acá para ver más videos y nos vemos por aquí mañana.